Goleador para poner el partido uno a uno. Neto, brusco que rechaza, y viene esta jugada de Sensi, Biagio. ¿Hay o no hay penal? Sí. La Molina que sanciona, y hay falta. Es una ingenuidad este penal. Pero es penal. Sí. Es penal que fue bien sancionado por la Molina acá, lo transforma en gol Neto. Con la barre que estaba algunos metros más cerca de Neto.